Mañana viernes 11 de febrero el candidato a la presidencia por el pacto histórico Gustavo Petro visitará el municipio de Aguachica. Aguachica, la ciudad más importante al sur del departamento del Cesar, espera este viernes 11 de febrero la llegada de Gustavo Petro y su comitiva conformada principalmente por candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes por el departamento del Cesar. Desde este jueves 10 de febrero partirá la primera caravana de carros transportando ciudadanos de varios municipios cesarenses. La segunda caravana saldrá este viernes 11 de febrero desde las 5 de la mañana. Alexandra Pineda, candidata a la Cámara de Representantes y René Hernández, gerente de la campaña, esperan que esta sea la concentración más multitudinaria de Petro en Aguachica. Un saludo muy especial desde Barranquilla, nos encontramos hoy en Barranquilla, acabo de terminar una reunión pastoral ya fortaleciendo esta recta final. Creo que la visita de Petro al departamento del Cesar confirma aún más la necesidad que tenemos de salir de una vez por todas de esas mafias politiqueras corruptas que son las que han gobernado el departamento y muchos departamentos del Caribe y muchos municipios del Caribe. Esa visita fortalecerá esa lista al Senado que estamos tratando de construir, donde aspiramos tener no menos de 55 senadores y unos 90 representantes en todo el país. También confirma ese gran respaldo del pacto histórico en el departamento del Cesar. Creo que la visita de Petro fundamenta el pacto histórico en ese departamento, en el municipio de Aguachica, el sur del Cesar, un sur olvidado por los mandatarios departamentales en los últimos 30 años. Además, un municipio que aspira a ser capital de un nuevo departamento llamado Surcaribe. Creo que estamos en un buen tiempo. No puedo estar en Aguachica, estoy en mi propia correría, pero los invito, aprovecho para invitarlos este 13 de marzo para que voten masivamente por la lista del pacto histórico al Senado y también para que pidan el tarjetón de la consulta y lógicamente voten por mí, Alfredo Sade, presidente por el pacto histórico.